No todas las visitas de Fidel a campesinos y productores de ganado fueron publicadas por la prensa. La modestia que le caracterizó durante su andar por la historia es la responsable. Hoy se multiplican los rincones de nuestra geografía, donde alguna cubana o cubano lleno de orgullo nos dice, aquí estuvo Fidel. Así nos dijeron en esta vaquería, la número 50 de la empresa pecuaria Valle del Perú, en la provincia de Mayabeque. El comandante en jefe tenía mucho interés en esta vaquería porque él tenía que sembrar aquí las plantas proteicas ahora, el proyecto que tenía con las plantas proteicas. Y aquí el 10 de octubre, con la última visita que tuvo él aquí, él me enseñó varias semillas que traía, semillas de titunia, de moringa, de morera. Él me la enseñó y me dijo que sembrar esa semilla aquí, que esa semilla era muy importante para el ganado. Otras veces había estado aquí, en el mes de abril estuvo aquí, que yo no estaba aquí presente, yo estaba para Oriente. Y él habló con el compañero que quedó frente aquí a la vaquería. Y Alberto y sus trabajadores sembraron las semillas que les dejó Fidel. Hemos trabajado en esa parte, en las proteicas, en las siembras que él indicó aquí que hicieron. Por lo menos la titunia es muy buena para el ganado. Estoy cumpliendo los planes. En este momento estoy cumpliendo el plan de leche. La visita de Fidel el 10 de octubre del año 2016 fue la última a la vaquería 50 de la empresa pecuaria Valle del Perú, en la provincia de Mayabeque. Pensé que íbamos a tener valla para siempre, pero desgraciadamente fue la última vez que lo vi. Manolo Rodríguez Salas, Cuba Visión Internacional.